¿Qué pasa con WhatsApp? Ahora anunciaron que a partir del 31 de diciembre se suman otros a la lista negra. En 2019, el servicio de mensajería instantánea dejará de funcionar en los Nokia S40. Al año siguiente, más precisamente el 1 de febrero del 2020, ocurrirá lo mismo con otros dos modelos de celulares, iPhone con iOS 7 y anteriores o inferior y en Android 2, 3,7 y anteriores. Mira más cómo hacer para que WhatsApp no borre todo tu historial el 12 de noviembre con esta nueva medida que tendrá lugar cuando la compañía celebre sus 10 años. Los teléfonos no se podrán crear cuentas nuevas y no llegarán las actualizaciones. Los teléfonos quedarán obsoletos y la herramienta más utilizada del mundo estará inhabilitada. Se cree que 6 millones de dispositivos con Android no serán compatibles con WhatsApp en 2020. ¿Qué hay que hacer? Aquellos que tengan Android podrán conocer la última actualización en A-Ajustes, Opción, Acerca del teléfono o Acerca del dispositivo. Los usuarios de iPhone deberán ir a A-Ajustes, General, Información, y por última la opción, Versión. Sin embargo, no hay esperanzas para las personas que ya cuentan con la última versión actualizada y se corresponde a las anunciadas por WhatsApp. Serán muchos los que tendrán que adquirir un nuevo celular con los sistemas operativos modernos. ¿Cuáles son las plataformas en las que sí funcionan? Asterisco Android con sistema operativo 4,0 o superior asterisco Windows Phone 8,1 o superior asterisco iOS 8 o superior. ¡Gracias por ver el video!